Bueno, aquí está con nosotros Oscarcito, todos lo conocen por el escuadrón, está Daniel Durán, productor musical venezolano, está Francisco Zapata, presidente de la Fundación Entre Panas, está Giovanna Sánchez, la campeona mundial Iguara, que está trabajando acá, está Antonio Díaz, también campeón mundial del deporte venezolano, que todos los niños y todos los adultos también lo admiramos a cada uno de ellos, felices de que por primera vez en la historia de La Vega están en la parte alta, barrio adentro, llevándole un poquito de amor y cariño en estas navidades a todos los hermanos magnificados, recordando que aquí en La Vega hay 5.164 personas afectadas por la lluvia y invitamos, bueno, a todos los artistas y a todos los deportistas y a todo el pueblo de Venezuela a que nos pongamos la mano en el corazón, así tricolor como somos y ayudemos a los hermanos más necesitados en este momento y sobre todo a los niños, que son los más bellos del mundo. ¿Han visitado otros centros o tienen planificado visitar? Sí, lo más bonito de todo es esta iniciativa, que tengo la oportunidad de contar con todos ellos y al igual que Daniel y Francisco, Giovanna, Antonio, Víctor Díaz, entre otros artistas, es que estamos recorriendo Venezuela entera, hace una semana estuvimos con el señor Luis Ojo, la Fundación Luis Ojo, estuvimos allá en Barquisimeto, demostrando que somos una Venezuela increíblemente bonita, unida, lo he dicho, mil oportunidades, aquí no hay distinciones políticas, aquí nosotros simplemente somos jóvenes que estamos echándole un camión de ganas ahí para que estos chamos siempre se lleven una sonrisa para su casa, hemos hablado con otras alcaldías, con la gobernación de Miranda, con la alcaldía de Baruta, Chacao, pero también estamos aquí en La Vega, nos invitaron para Puerto Ordán, nos invitaron por Puerto La Cruz, y bueno, esto es lo más bonito, yo siempre he dicho que hay caraquistas, hay magallaneros, pero lo más chévere es que igualito después del partido todos nos vamos y nos vacilamos el partido juntos, o después nos vamos abrazados para el cine, porque todos somos panas y para eso estamos aquí, Giovanna y Antonio fueron selección nacional con mi persona hace un montón de años atrás, los llamé ayer, mira, vamos a hacer un recorrido ahí, por los barrios de Caracas, aquí tenemos el bolso lleno de chocolate, chicles, chucherías para los chamos, vamos también a recoger todo lo que ellos necesitan, si necesitan sábana, cobijas, almohadas, útiles escolares, porque les van a hacer falta chamos todos útiles escolares también, ayúdame Francisco, todo lo que son cosas de farmacia, pañales, toallitas, agua, en fin, claro, en fin, una serie de actividades que estamos haciendo a nivel nacional a través de la fundación de Entrepanas, Entrepanas somos todos, deportistas, artistas, trabajadores sociales, luchadores, artísticos, en fin, y bueno, el año pasado hicimos una actividad en el estado de Amazonas, una recolección de juguetes para los niños indígenas en el estado de Amazonas, una experiencia bien bonita, este año vamos a hacer una actividad en el estado de Amazonas, al igual que acá en la ciudad de Caracas, hace cuatro días estuve en Barquisimeto, recientemente tenemos una invitación para el estado de Bolívar, y bueno, tenemos voluntariado de estudiantes de universidades privadas, universidades públicas, de colaboradores, y bueno, en fin, la Fundación Entrepanas es un movimiento nacional de batalla social, que es extenderle una mano al que lo necesita, es apoyar a la persona que verdaderamente lo necesita, y bueno, aquí estamos una serie de personas comprometidas con nuestro país, como venezolanos, como Alex Oscar, como es Daniel, Daniel tremendo productor musical que nos representa en el exterior, la compañera Joana, Antonio, bueno, esta es la Venezuela en marcha, esta es la Venezuela positiva, y bueno, estamos aquí contribuyendo como debe ser.